¿Los? ¿Ya? Sí. Bueno, mi nombre es Hugo Romero, yo soy geógrafo, soy profesor en la Universidad de Chile y dentro de esta universidad, que es la más grande del país, la más prestigiosa del punto de vista académico, nos corresponde preocuparnos de algunas baterías, de algunos problemas que están de alguna manera amenazando el desarrollo del país o por lo menos generando situaciones críticas que debemos advertir y ojalá solucionar. Entre estos problemas está la crisis del agua. Lo que sucede es que Chile tiene en su territorio el desierto de Atacama. Y este es un lugar, es el desierto más árido del mundo, donde nunca llueve. Y cuando decimos nunca llueve, nos estamos exagerando, o sea, puede llover un día cada 10 años o unas pocas horas cada 30 años. Y esta condición desértica, extremadamente árida del país, es prácticamente como un tercio de su superficie total. Otro tercio está integrado por una zona semiárea, en la cual llueve durante una parte del año, en la elección de invierno, pero que en general durante 8 meses no llueve. Y en esa zona también entonces hay una crisis de abastecimiento o de oferta de recursos. Y por último, el otro tercio, el tercio austral de Chile, está, a diferencia de los anteriores, cubierto por mucha agua. Es una zona de hielos, de glaciares y de lagos, infinitos lagos. Entonces aquí tenemos un problema de abundancia de agua, ¿no? Pero eso también nos genera dificultades. Entonces, en estas tres regiones del país están ocurriendo cosas muy importantes. En la región norte del desierto está la principal riqueza minera del mundo, no solamente del país, del mundo. Ahí se produce el 40% del cobre. El cobre es un mineral demandado por la industria, que por lo tanto aumenta permanentemente su necesidad. Y países como China, los países asiáticos, los países europeos, demandan continuamente mayores cantidades de cobre. Y también de oro. También se produce oro, litio, olisdeno y otros minerales que son requeridos por la industria automovilística y por la industria electrónica. Por lo tanto, hay que tener la capacidad de mantener estas industrias funcionando y para ello se requiere una gran cantidad de agua. Y aquí lo que no hay es agua. Por lo tanto, hay una crisis muy grande entre la demanda y la oferta del recurso. Y por supuesto que hasta ahora hemos obviado o hemos intentado resolver este problema recurriendo a las fuentes que aún permanecen, y las fuentes son principalmente tres. Por un lado, la Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes, sobre 4.000 metros de altura, tiene efectivamente depósitos de agua. Y hemos comenzado a extraer esa agua en forma sistemática, poniendo en riesgo la sobrevivencia de algunas de estas fuentes. Por ejemplo, lagos y salares, pastizales de altura, están siendo permanentemente desecados. Y por lo tanto, la población que vive en estos terrenos, principalmente comunidades indígenas y rurales, han tenido que emigrar porque se están quedando sin el recurso. La segunda fuente es agua subterránea, agua acumulada en el suelo. Pero esta agua muchas veces es fósil, no se recarga modernamente. Y por lo tanto, si lo extraemos, tenemos que tener el conocimiento suficiente de que no se va a renovar ese acuífero y, consecuentemente, no vamos a tener agua en el futuro. Y la tercera fuente es el mar. Hay que desalinizar agua de mar. Y esto, que es una práctica ya conocida en el mundo, en algunos países, implica, sin embargo, tremendas demandas de energía. Para desalinizar agua de mar se necesita mucha energía. Entonces el problema ahora es energético. ¿De dónde sacamos la energía? Y eso genera una gran tensión en el país. En la zona mediterránea o la zona semiárida, el principal problema es la población urbana y la industria. Esto crece permanentemente y al mismo tiempo empieza a gastar el agua. Hay muchas ciudades. Entonces ahí tenemos un tema que tiene que ver con el ahorro de agua, por un lado, el control del consumo. Y por otro lado, el asegurar especialmente el abastecimiento durante ciertos años en que tenemos sequías muy grandes. Ahora, ¿cómo controlamos ese tiempo? Es imposible. Por lo tanto, tenemos que controlar más bien la seguridad de tener agua durante estos años secos. Y eso implica construir embarses. Pero la gente no quiere embarses porque dañan el medio ambiente. O eso implica, por ejemplo, mantener los bosques para que efectivamente el agua se almacene en los suelos. Pero eso se contrapone con la industria forestal muchas veces. Y eso implicaría mantener los bosques nativos. Pero eso implica ocupar territorios que también requieren la industria forestal con plantaciones exóticas. Entonces hay muchos conflictos asociados a la gestión del agua en esta parte del país. Y por último, en el caso de la región sur de Chile, ahí están los hielos y los glaciares. Y ocurre entonces que el agua que contienen estos glaciares y estos hielos es agua completamente pura. Probablemente hay pocos lugares en el mundo en donde, porque no hay población, porque el agua viene del océano, entonces hay agua muy pura. Y uno podría preguntarse, ¿qué hay que hacer con el agua pura? La respuesta más importante sería conservarla. El agua pura debe ser conservada pura. Pero ahí entramos en conflicto con la industria hidroeléctrica. La industria hidroeléctrica quiere utilizar estas aguas puras para producir electricidad. Y para eso tiene que construir barrañas, tiene que construir represas, interrumpir los ríos, aumentar las cargas de sedimentos, perturbar la biodiversidad, o sea, alterar fundamentalmente los cuerpos de agua. Entonces ahí tenemos una punta entre el interés económico y el interés ecológico. Y esto es difícil de resolver. Entonces ahí tenemos otro problema muy severo. Ahora, la dificultad mayor está en que cada uno de estos intereses, el minero, las poblaciones indígenas, las comunidades rurales, los habitantes urbanos, la industria, la hidroelectricidad, la conservación de la naturaleza, cada uno de estos intereses son legítimos y probablemente son adecuados, pero también son contradictorios. Entonces es difícil para los gobiernos adoptar decisiones que estén pensando en el bien común, que estén pensando en la sustentabilidad del desenvolvimiento, que estén pensando en la permanencia de los recursos, que estén pensando en el bienestar social colectivo. Entonces, en ese sentido, en toda América Latina parece ser necesario que además de las visiones que tengan los gobiernos, además de las visiones que puedan tener los empresarios o las comunidades locales, también tiene que haber una visión de la ciencia, tiene que haber una visión de la academia, en el sentido de que el conocimiento científico, la manera de procesar la información, la manera de que la sociedad conozca la información, y por lo tanto identifique las ventajas y desventajas de una cierta decisión, la manera de que la sociedad contraponga los intereses económicos con los intereses ambientales, por ejemplo. Son cuestiones fundamentales en la toma de decisiones políticas. Entonces, en ese caso, la academia y el conocimiento científico y la investigación y el perquisito adquieren gran importancia. Una sociedad que no tiene información es una sociedad que toma decisiones improvisadas. Y yo creo que la gran mayoría de las decisiones que se están adoptando en América Latina respecto al uso de las aguas, se están adoptando con muy poca información, con muy poco conocimiento, y principalmente con un desconocimiento generalizado de la sociedad. Entonces, cuando la sociedad no sabe lo que le puede suceder al adoptar una mala decisión, o cuando esas decisiones son adoptadas por sectores interesados, que solamente representan y corresponden a sus intereses, entonces se pueden adoptar muy malas decisiones. Y la impresión que uno tiene es que, en general, se están adoptando malas decisiones. Y en muchos casos son irreversibles. Entonces, hay una responsabilidad de la sociedad, de los gobiernos y de los grupos sociales de representar estos proyectos y hacerlo con transparencia, con honestidad y con claridad. Y que efectivamente hay un debate público, un debate conocido, informado, que todos sepamos lo que está sucediendo. Por lo tanto, sepamos quién es el responsable de cada uno de las decisiones que obtengo. Mientras eso no suceda, o sea, mientras no haya una democracia de la información, que una democracia en las dos decisiones, las decisiones van a seguir siendo sesgadas por representar intereses poderosos políticamente. Y, por supuesto, eso no quiere decir que esos intereses no sean legítimos, solamente quiere decir que tiene que haber una simetría en el poder para que esas decisiones no sean adoptadas arriesgando tanto el recurso. Y la impresión que nosotros tenemos en lo que se ha discutido en este evento y que se viene discutiendo en un tiempo esta parte, es que el agua es un recurso escaso, que el agua es un recurso caro, no solamente desde el punto de vista económico, es caro desde el punto de vista social, político, cultural, ecológico. El agua es un recurso muy valioso, el agua es un recurso que se está agotando. Y en muchos lugares de Sudamérica ya está agotado. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estas situaciones? Es algo que tiene implicaciones políticas, diplomáticas, sociales, económicas, culturales. Entonces, el debate amplio del tema, el debate en el largo plazo y el debate en el sentido de estar observando también, evitar en América Latina que ocurra algo que ya ocurra en otras partes del mundo, que son las guerras por el agua. Cuando estamos hablando de los países árabes, cuando estamos hablando de la Cisjordania, cuando estamos hablando de la Palestina, estamos hablando de las guerras del agua. Y cuando hemos visto conflictos entre, por ejemplo, Ecuador y Merú, en algún momento de su historia, entre China y Argentina, son temas que han llegado a conflictos bélicos en gran medida causados por el agua. Entonces, tampoco podemos renunciar a esa visión pacífica necesaria para poder contraponernos a estos acontecimientos que podrían ser muy marginantes en el futuro. Para encerrar, quería saber su opinión sobre la cuestión de la democratización, el acceso al agua, el control del agua. Por ejemplo, en Brasil tenemos algunos canales de participación social, pero en última instancia el gobierno...